Entrenamos en la noche Hola y como siempre les comento de el entrenamiento de lo importante el entrenamiento del manejo responsable de las armas también hay que entrenar un poco en la noche y aprovechamos hace unos días para entrenar y practicar la cámara que tengo descubrí que no tiene visión nocturna entonces se complicó un poco si tuve que al final iluminar porque no podía mostrarle lo que había armado esas botellas con con jugos de colores y las latas de cerveza y las rejas y el tiro con la maverick y el tiro con la versa que es algo de lo que hay que hacer de vez en cuando es mucho entrenamiento con munición para entrenamiento no con munición viva donde tenemos esa memoria muscular el cargar el cargador el mover la corredera las posibles fallas en apuntar el movernos el andar todas las posiciones tácticas y alguna otra y también en el tiro de recreación que si bien no es el tiro de defensa pero hace que tengamos esa confianza con el arma y se me ocurrió que en la noche podía mostrarles cómo se entrenaba en la noche que bueno no se vio nada así que tuve que iluminar y le vamos a mostrar algo del entrenamiento así que no olviden hay que entrenar entrenar en la tarde en la mañana entrenar con la munición de entrenamiento sin munición conocer el arma en el blanco es el primer canal uruguayo que habla de manejo responsable del uso responsable de las armas de la legislación la comparamos con otras partes de américa intervenimos en algunos en vivo con otros amigos y lo que les sugiero y les pido es que se suscriban al canal que hagan clic pongan la campanita que les avise dejen sus comentarios es muy importante realmente muy importante tener esos comentarios para saber cómo estamos una evaluación me alegra que les guste y es importante que se suscriban al canal en el blanco desde punta del este maldonado uruguay para todos ustedes para todos para ti y muchas gracias por estar nos vemos en pocos días más ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.